¿Qué hay gente? ¿Cómo están? Bueno, estamos de vuelta aquí en Yakuza 3 Remastered y nada, hay que hablar con la niña, creo. Se me olvida que ya no se guarda, o sea, ahora para guardar tienes que ir a un 7 en específico y eso es realmente más complejo. O sea, siento que va a pasar rápido probar el Remastered. ¿Qué? O sea, por lo menos han pasado tres episodios muy rápido. Me he demorado más en leer que en otra cosa. La pelea que tuvimos fue difícil, la verdad. Me caerán todo el mundo y eso no se me ha dado el mejor funcionario. No, 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 no. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé... Y la pelea que tuvimos fue también difícil. La verdad no... no fue tan fácil, perdió una vez incluso la pelea bueno acá se guarda pero fue bastante difícil denme un segundo aquí antiguamente no te dejaban elegir frases, en este te dejan elegir frases, eso es algo bueno ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No... No siento. Y ahora está marcada donde... Gracias por ver el video. Gracias. 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 2.000 de experiencia algo es algo no? osea de algún lado se parte supongo ahora, cada vez que aprieto este botón me dice quieres volver al menú entonces aquí hay una misión hay dos misiones secundarias, bueno las voy a hacer, el T no se lo que es, la verdad, tienda debe ser supongo osea, no se la verdad porque ahora dice grab escape, y acá dice hit, bueno dice que esto tal vez era mas vida pero no y esto dice pure attack of wind slam y esto que dice return the speed after bueno, vamos a subir esto de nivel eso tiene dos niveles ah, puedo subir dos cosas ok acá igual ahora y aquí ok no me alcanza la experiencia, bueno no importa así importan esto hay un rato ah, es cierto ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno me pagaron protección, eso bueno siempre sale que es como salirte del juego pero no me interesa tanto, quiero ver lo de la tienda probablemente y ver que venden. Algo de plata tengo como para poder comprar algo supongo ¿no? Para curarme o algo así. ¿O qué es esto? Ah ok, o sea esto es... Solo para entender porque si eso no son tiendas... ¿Qué son? Son lugares para moverte, o sea la T quiere decir que es una moto. Pensé que era una tienda o tal vez me equivoqué. Esto es una tienda ¿no? Pero no se puede entrar, fíjense. Y la T de acá, ¿qué significa? Sí, tiene una moto. Parece que en este sitio no hay tiendas, parece eso. Parece, o sea por lo que estoy viendo hasta el momento. Y la C... No me acuerdo que era la C... La verdad... El problema es que... no tengo como curar este aquí. Tienes que ver... Ya, no hay tiendas. Tienes que verán tener esta zona o no hay. Tienes que verán, porque ya tiene que verán. Tienes que verán, pero no hay una gripe. Tienes que verán, no hay una gripe. Parece que ha de ser un tienda, no hay una gripe o no hay una gripe. Y no hay una gripe. Que ahora es tan diferente, se lo juro, a los acostumbrados, me da miedo, me da miedo pelear, primero aparecen de la nada, eso es lo primero, y segundo, no tengo donde comprar algo como para protegerlo, como para curarme la vida. Pero si pierdo, si pierdo la pelea, la tengo que hacer de nuevo, o no tengo que utilizar nada. Pues me van a apagar, pero... Ah, me dio una curación, bueno, que buena, me sirve. De algo me sirve, hermano, o sea, es que estoy hecho tarde. Entonces, a lo mejor grabo, porque no falta que alguien venga a pegarme, y me cague a palos. Ahora, ¿qué significa...? ¿Qué significa esa C? Esa es una buena pregunta. ¿Será una tienda, ahora sé? Ah, no, son los lockers o no. Parece que son los lockers. Sí, son los lockers, ok. Es que todo cambió acá en este juego, ya no es como antes, o sea... O sea, hay muchas cosas que sí son parecidas, pero... Vuelvo a decir, por ejemplo, estos locales de acá. Ah, sí se pueden entrar, pero ya no están marcados. Ah, miren, y acá está... Ah, ahí está. Ah, sí, 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 sí. y ella también está más pero no está tan motivada yo creo que ya entiendo estoy entendiendo un poco la situación entonces ¿podría llevar conmigo un par de hamburguesas? ¿Cuánto? Valen 500 cada una, ¿no? 5 nomás No, para curarme Ahora, ella podría ser una buena candidata Es inteligente Y es bonita, o sexy Por decirlo de alguna forma, seguro que ahí es el juego Ahora, todos esos locales amarillos Deben ser locales Que yo puedo entrar Ahora, tengo que mirar el mapa porque realmente No voy a llegar a ellos si es que no miro el mapa Ya no es como antes que me los marcaban Entonces, veamos que hay acá dentro A ver ella Ella, bueno, ella no Y no hay más mujeres aquí Que yo pueda ver Que sean interesantes Si no me quedo con ella O sea, para mí está bastante bien honestamente O sea, no es hermosa Así como wow Pero no está mal La verdad Estoy como reconociendo el juego Porque reconociéndolo Porque realmente Es nuevo para mí O sea, este tipo De forma de ver las cosas Es nuevo Y aquí que venden No soy millonario No soy millonario Así que Por ahora Paso Pero venden un par de cosas Entonces es O sea Digamos que los Los naranjos son tiendas de comida Y los amarillos son tiendas de bebidas O ese tipo de cosas Podría encontrar por ahí Alguna tienda de bebidas O sea Podría encontrar por ahí Alguna tienda de bebidas O sea Tal vez No tiene la vida solucionada Pero Puede que Nos vaya bien Creo que Creo que es una buena oportunidad Como dije No es tan fea Tampoco Ver Y Y Y Y Y Y Y Y Y ¡Suscríbete! 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 ¡Sakura! 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 Entonces tengo algo de plata como para poder, como dije la cara no es tan sexy de cara, pero de cuerpo más o menos Y aquí esto debe funcionar como el club que yo ya manejé en un momento Ahora me gusta más Así la verdad Yo ya está en un fero en o sea, yo entiendo mas o menos como funciona, mission 1 get a feel for your customer preference by walking around loved ones, return to the break room and coordinate you all set to fit the area man 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 oh tengo algo de tiempo o sea, tengo poco tiempo la verdad entonces, realmente no se como funciona y está lleno de Está lleno de pipas por todos lados, pero como lo hago? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Ya miren, la verdad, o sea, no es tan complejo como parece, el tema es saber a quién elegir. No, ahora veo que gran parte... Veo que gran parte de ellos creen lo mismo, no es como... A ver un segundo, déjenme ver una cosa... Ya, bueno, aquí estoy, ¿ok? Este no sé qué mierda es, la verdad... No, esto es Profiles, ok, ya. No entiendo, o sea, soy nuevo en este tipo de... O sea, no soy nuevo en el cabaret, pero soy nuevo en este cabaret. Entonces quiero ver una cosa aquí... Entonces voy a chequear el revestatus... Está estresada, no está motivada, vamos a arreglar un poco... El vestido no, el cabello era... No, 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 no... No, 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 no... Esto claramente no es para todo el mundo, voy a ser honesto con ustedes, esto te tiene que gustar para que lo pases bien si no te gusta, difícil de ver, se gana plata igual, así que lo vamos a tener en Best of View Ya bueno, veamos, sigamos con esto Yo creo que está bien, o sea, puede ser que le pueda poner algo como Me va a gustar plata, entonces... Wow, got him, got him Yo creo que... está bien Bueno, subió la motivación No está mal la arma No está mal Veamos qué pasa, son tres tiempos, o sea, dicen que al comienzo... Dicen que al comienzo... No suele haber, digamos, como alguien que te haga caso en esta vez Pero no está sola No está mal, no está mal No está mal Igual es plata que estoy invirtiendo, o sea, créanme Y algo de motivación es obtuvo Y ella tiene que ganar dinero, porque si no gana dinero, hermano, estamos cagados Yo les digo ya No, no hay nadie que haga caso, o sea Dicen que hay una tipa que es perfecta para este trabajo Y yo no, que yo no vi un video antes O sea, si hubiera visto un video antes Tal vez hubiera elegido a la chica perfecta, pero bueno Ganó algo Algo ganó, pero no mucho Y está estresada Bueno, es primer día, no se hagan problemas No sé cuánto tiempo le voy a dedicar a esto Porque se supone que es una misión Déjenme revisar Es una misión secundaria, según yo Sí, es una misión secundaria Podría tomar la... o sea, podría ir a ver la misión secundaria que tengo abajo Y ver qué onda Ahora, el tema es que no puedes cambiar de hostes O sea, ya elegiste a una Esa es la que elegiste Y es la que te vas a quedar Ahora, eso no quiere decir que no va a mejorar Va a mejorar El tema es que tiene que ganar dinero Porque si no gana dinero No le puedo quitar O sea Para tenerla motivada Por lo que entiendo Es que tienes que Constantemente cambiarle el cabello ¿Entiendes? A otro cabello Pero eso cuesta dinero Entonces, pues yo que no sé Eso no está Te logramos Wow ¡Suscríbete! 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 si quiere ir a vivir a tokio nai nai yo puedo hacer así que ahora mismo o sea como que las actividades un poco como que están ocultas en este juego no sé si decir ocultas o ocultas pero más o menos no es como el típico no es como los otros la verdad creo que el diseño de este no sé si fue hecho por el mismo por los mismos creadores del que hay ahí otra misión no sé siento que como como que es diferente la verdad no es lo mismo no sé por qué siento ahora no me voy a rendir quiero seguir dándole vamos a dar la vuelta sí o sí pero me gustaría ver las misiones que tengo acá tengo esa misión de allá o sea esta calle me va a llegar de 8b debería volver al cabaret igual voy a llegar de nuevo ¡Aquí está! 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 ¡¿Cómo se hace! ¡Suscríbete! 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 Como dije, es un poco diferente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Os rica хороший Igualmente, tiene mucho Acá lo queres torsionar ¿Me entiendes? ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, para hacer una destilería, entonces, tiene que pagar 20 millones que no tiene porque no le fue bien con el negocio. Y bueno, no hay mucho que pueda hacer, lo único que puede hacer realmente es, para salvar el negocio, digamos, es encontrar el tesoro de su padre o de su abuelo. Que... Que está perdido. Ahora, ¿cómo yo llegué acá? Porque yo me acuerdo que yo llegué por algún lado. Ahora, ¿por dónde llegué? Nada más muerto. La verdad. Porque se supone que el tesoro está enterrado, pero está enterrado en... ¿cómo se llama? Al lado del... cerca del orfanato. Eso lo podría buscar en YouTube, la verdad. Pero primero tengo que saber cómo volver. ¿Cómo vuelvo al orfanato? ¿Cómo se llama? A ver, ¿la misión cómo se llama? O sea, la verdad que me gusta mucho el juego, honestamente. Voy a ser súper honesto, me gusta bastante. Más allá de los cambios que tuve y todo el tema, igual estoy dispuesto a tratar de llegar a las últimas con el cabaret y avanzar en esta misión de acá. Solo tengo que acordarme cómo volver, nada más. Ahora voy a hacerlo del cabaret, pero primero quiero terminar esta misión que ya sé cómo hacerlo enseguida. Estamos aquí todavía, ¿no? No sé, van a encargar, ¿no? O sea, encargar. Ahí le dijo, le dijo acerca a la... a la roca de la tortura. Entonces... Más allá de, como dije, de todo, igual sigue siendo la misma base. Es un poco distinto cómo lo toman, pero en cierto modo... en cierto modo es genial, igual. O sea, yo creo que le va a meter 60 horas por lo menos. Lo encontraron. ¿Puedo? 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 ¡No! ¿Puedo? Gracias por ver el video. 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 Gracias. No sé por qué no me quería abrir el menú. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.